Luna TV con el pueblo Entrevista y comentarios, parándulas Concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones En Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo ¡Ay sí! ¡Claro! ¡Aquí estamos! ¡Claro bailando! ¡Hay que bailar! ¡Sí, sí! ¡Hay que disfrutar la vida! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Hay que tratar de olvidar esos problemas que en el día usted algo le ocasionó! Y estamos de noche, ya todo el mundo en su casita tenemos que transmitir cosas positivas Sí, ya esas cosas para usted poder reconciliar el sueño, dormir tranquilo, en paz, de eso y aunque mañana usted vuelva a retomarlo cuando se levante Me gusta escucharlo hablando así ¿Verdad que sí? Señores, como dice un amigo, hay que ser feliz a pesar de los pesares, no importa lo que sí vale, lo verdaderamente importante es tener salud, estar de pies y tener muchas ganas de echar para adelante y de resolver los problemas ¡No, hombre! Porque los problemas siempre van a existir Todo el tiempo Todo el tiempo estarán ahí los problemas, las deudas Sí, no importa que usted sea rico, que sea millonario, que sea de... No, mientras más rico, más problema ¿Quién es el que más problema tiene en este equipo? No se burlen así, en mi cara, no se burlen en mi cara, se lo pido por favor, háganlo detrás, que nadie se dé cuenta, pero no, pero no así Y entonces, ¿y mi comida de los comedores económicos? Usted sabe que, usted sabe que he estado a pie, usted sabe que estoy a pie, que aún sigo a pie Usted no está a pie, usted tiene mil vehículos a su disposición Pero, pero no me gusta decir eso, sí, me han llamado, venga a buscar esto, esto, pero no, incluso... Yo me he convertido en su chofera, eso es grande, señores Estoy utilizando a Jessy Pero yo me le ofrecí como chofer Sí, yo también, oye, no choferas Eso es un honor para mí, servirle de Uber a ese señor de taxi Gracias, gracias Y más que yo estoy acostumbrada, yo soy el taxi de mi hija, para arriba y para abajo, ya yo tengo... Se lo agradezco infinitamente Y si él se monta conmigo, yo lo voy a montar atrás Y yo como su chofer Exactamente, el empresario Pero ella me monta adelante, tiene que montarme atrás Miren, hoy es un día súper especial Hoy se cumplen 113 años Hubiese tenido 113 años, hay personas que tienen 120, 115 Hoy es el natalicio del profesor Juan Bosch Un grande entre los grandes Sí Maestro de maestros Sí, el profesor Juan Bosch Que toda una vida se la pasó tratando de inculcarle a sus seguidores Algo que verdaderamente era totalmente beneficioso No solamente a sus seguidores Lo hizo con lo que participaban con él Los que fundaron con él el Partido Revolucionario Moderno El Partido Revolucionario Dominicano El PLD más luego Y todo ese entorno El que estaba con él Trató siempre de llevarlo por el camino correcto Cómo se hacían las cosas Y qué ha pasado en estos años Todo eso que el doctor El profesor Juan Bosch Trató de inculcarle a cada persona que estaba a su alrededor Hoy todo eso se ha olvidado Los peledeístas Algunos que aún mantienen el legado del profesor Juan Bosch Algunos que usted puede señalarlo Contarlo con los dedos de la mano Y le sobran dedos Porque todos hicieron lo contrario A lo que el profesor Juan Bosch A la doctrina de la que él siempre quiso Que fueran así Hoy la tumba del profesor Juan Bosch En La Vega Donde nació Se mueven Queriendo salir Y decirle A todas esas personas Que le siguieron Que estuvieron a su lado Totalmente Hoy Son algo muy pero muy diferente Y decir que un día como hoy Que es un día tan importante Para la historia Y para el partido De la liberación dominicana Y también para el partido Revolucionario dominicano Que aún creo que tiene Par de miembros ¿Verdad? Sí, hay 133 Y que Juan Bosch Fue el fundador De estos partidos Que en su momento Fueron mayoritarios Aunque el PLD Sigue siendo mayoritario Y que han sido Los dos gobiernos Principales De la República Dominicana Hoy Danilo Medina En actividades Pienso que Tomó el momento Para Para mandar Le enviarle mensajes A Leonel Fernández Sobre Si es cierto Que hay tantos miembros En su padrón En el de En el que depositó En la Junta Central Electoral Hoy es un día Muy especial Pero no solo eso Arely Lo que dijo Leonel Después de eso Leonel dijo Ahora Creo que fue hoy Que Su partido La fuerza del pueblo Está En un Vamos a decir En un empate técnico En estos momentos Con el PLD Y la gente Yo vi hoy Cuatro encuestas Preguntando eso Que había dicho Leonel Y la gente decía Bueno pero Yo creo que ni en la cabeza De Leonel Fernández Cabe Decir eso De que está En un empate técnico Con el partido De gobierno Es decir Que el PLD Está muy Pero muy lejos De él Pero y cuando Leonel Fernández Adquirió Estos votos Estos Seguidores Estas simpatizantes Bueno siguiendo Siguiendo con el profesor Juan Bosch Aparte de político El profesor Juan Bosch Un excelente Y uno de los mejores Escritores que ha dado La República Dominicana En el exilio Y Latinoamérica En el exilio Pues escribió Cuentos en el exilio Durante el exilio Durante el exilio Y una de sus obras Más admiradas Más queridas Que todo el mundo Por lo menos la ha leído Es La Mañosa Y el que no la ha leído Hay que invitar Hay que invitar A los amigos televidentes A que lean La Mañosa Del profesor Juan Bosch Claro que sí Juan Bosch Aparte del escritorio político Era un tremendo Una autoridad Sí, sí, sí Nació en La Vega En Río Verde Y bueno pues Sus restos Están sepultados En La Vega Y Lo recordamos Con mucho cariño Claro que sí Un hombre humilde Quizás uno de los más grandes Que ha dado La República Dominicana Y Un hombre sensato Coherente Fue tan grande Muy honesto Sí, sí Como el que más En el desenvolvimiento De sus funciones Como político Así es Como escritor Yo creo que De las narrativas Más ricas Que podemos encontrar Están las de Juan Bosch Yo me he leído Muchísimas Y Y bueno pues Juan Bosch y Gabin Cada día Uno quiere seguir Porque leer a Juan Bosch Yo creo que es Una gran joya Y Y uno aprende muchísimo Así que Señores fue tan grande Juan Bosch Busque por ahí Que líderes latinoamericanos Hoy Tanto en Twitter Como en Instagram Recuerdan su natalicio Sí, sí, sí Y coincidencia de la vida Como un día como hoy Nació un profesor Un maestro Hoy se celebra Un maestro Hoy es día Hoy es día del profesor Del maestro Día del maestro Día del maestro Exactamente Del maestro Vimos en un tweet Donde el presidente De la república Luis Abinader Felicitaba A este A este ser A esta persona A este hombre A esta mujer Que son los encargados De llevar estos jóvenes A la sociedad A que tengan Un comportamiento Como el que cada ser humano Espera Comportamiento ejemplar Comportamiento De que todo el mundo Tenga Que No lamentarse De que ese joven Salió de tal O cual escuela Y salió de una forma Que indisciplinadamente No fue lo que el profesor Le enseñó Lo que ese maestro Trató De tantos años En una aula Enseñándole Para que Cuando saliera Y ya se convirtiera En un profesional Pues fuera alguien Que verdaderamente Fuera de beneficio Para la colectividad Nacional Y Lógicamente Como dijo el presidente Va a seguir Su empeño Haciendo De que Los maestros Sigan recibiendo Un mejor trato En la República Dominicana Y también Los maestros Debe también Respetar A sus alumnos Porque hemos visto En este año Que varios profesores Han sido sometidos A la justicia Por violación sexual Y abuso sexual Entonces es un llamado Que hacemos también A los profesores A que sepan comportarse Y cuando usted sepa algo Denunciarlo inmediatamente Arelys No y verdaderamente Felicitar a esos Verdaderos maestros Que realmente Van a las aulas Para dejar un ejemplo Dejar huellas En sus alumnos Y que ese alumno Sale de la escuela Y 10, 15 años 20 años Después Dice wow Yo recuerdo Tal maestro Porque me enseñó Tales y cuales cosas Y yo pienso Que Que ahí está La esencia De enseñar De hacerlo Con amor Con pasión Y de Y de entregar Las mejores cosas Para ese alumno Que te mira Como un modelo Como un ejemplo Se ha perdido mucho Porque antes Yo recuerdo Que para uno El maestro Era Era un símbolo De respeto Y uno lo veía Como si era hembra Como ese Eso como maternal Y si era hombre También esa parte Como paternal Sí Ahora mismo Hay una Descomposición Muchos estudiantes Que no respetan Al maestro Que no respetan Las aulas Estudiantes Que Se le van encima Al maestro Y lo golpean Yamira hablaba Del maestro Que no respeta Al estudiante Y que lo acosa Sexualmente Entonces Son muchas cosas Que hay Pero sí Felicitar Y reconocer El mérito De esos profesionales Que dejan su hogar Que dejan a sus hijos Y que se van a la escuela Porque van a educar A nuestros niños Así que Muchísimas felicidades En su día Usted hablaba De que 15 20 años Después 30 Usted como estudiante Recuerda Ya una persona Realizada Profesional Pero recuerda A un profesor El caso No sé si Yamira Tiene pendiente Y recuerda En la semana Del locutor Que fuimos a mi tierra A la Isabela histórica Donde mi profesor A quien yo He admirado Recuerdo que De cuarto curso Me envió Para sexto A otro paraje Perteneciente Allá Y Y él Dijo algo El grupo entero Mi profesor Quiere decirle algo De mí a ustedes Y él contó Algunas cosas Que bonito Ese profesor No lo olvido Nunca en mi vida Mientras vida Yo tenga Él vivirá En mi siempre Yo recuerdo Una también Yo recuerdo Una maestra Una monja Sor Teresa Ibáñez Una maestra Dios mío Era monja Porque ella falleció Hace dos años Una monja Entregada A sus alumnos Los corregía Como si fuera Una madre Nos 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 hacía Que diéramos El 100% En nuestras En nuestras tareas O sea Grandiosa La recordaré Por siempre Una tremenda maestra Yo también Ahora que ustedes Hablan de recordar Maestros Recuerdo muchos Porque pasé Por manos De grandes Profesionales Pero Hay una Que Que nunca Nunca la voy a olvidar Y que hace Hace unos días Yo se lo decía A ella Por redes sociales Que Que bueno Que se lo dices Cada día Recuerdo algo De todo lo que aprendí De ella Porque no solamente Me enseñó Ortografía Me enseñó Literatura Sino que también De ella Yo aprendí Muchas cosas Lo que es educación En sentido general Y la recuerdo Señores Y aprendí Ortografía Y hoy O no hoy Sino cuando fui A la universidad Ya a estudiar Mi carrera Que Tenía Tanta Redacción Tanta Lengua Española Tanta Clase De comunicación Yo decía Wow Como Como le agradezco A mi maestra Que me enseñó Tanto Ok Yo aprendí Tanto De ella Ella se llama Marilín Blanco Y bueno Pues ella vive Ahora fuera Del país El mío Giovanni Villamán Dolores Y de verdad Que tuve Grandes maestros Y los recuerdo A todos Con mucho amor Yo también Tuve Grandes maestros Pues vámonos A la pausa Recordando a nuestros maestros Queridos Claro que sí En breve retornamos Retornamos Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo ¡Hey Luna TV! Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo